En la capital, en Córdoba, están de feria, la Feria de la Merced. La Casa de los Pedroches, en Córdoba, tiene una caseta en la que cada año un pueblo de la comarca es invitado. Este año ha sido el año de Pozo Lanco. En el Arenal estuvimos ayer para hablar de Pozo Lanco y los Pedroches. En una caseta abarrotada tomó en primer lugar la palabra el presidente de la Casa de los Pedroches. Toda caseta que se monta en la Feria de Nuestra Señora de la Salud lleva consigo una serie importante de gastos y contrariedades. Pero a la vez cumple con unos objetivos y razones de ser. Esta de la Casa del Valle de los Pedroches, en Córdoba, tiene como objeto principal reivindicar, realzar y promocionar todo lo mucho que tiene de especial y particular la comarca que nos da nombre. Cada año hay un pueblo invitado para que luzca todas sus esencias, como vemos este año Pozo Blanco, con su alcalde a la cabeza. Se le da un homenaje donado y entregado por la excelentísima diputación a la entidad o persona que se ha distinguido por su labor a favor de los Pedroches. Hoy se lo vamos a dar al representante de Piedra y Cal Antonio Morillo y también a Juan Bautista Garpio de Ueñas por la misma razón. Ahí en la plaquita pone cuáles son los méritos que tiene cada uno. Este acto en el que se invitan a todos los alcaldes de los Pedroches, a todo político o personalidad que coopera en nuestro objetivo común, que como ya lo he dicho es hacer todo lo bueno que podamos por nuestra comarca, en el que compartiremos nuestra comida de hermandad y constituye uno de los más democráticos porque coincidimos en una exquisita armonía políticos, directiva, socios, socia, de todas las tendencias democráticas y en el que nadie debe pronunciar frase alguna que menoscabe este, remanso de paz, exaltación de la convivencia y rico abono de amistad. A continuación habló el alcalde Santiago Cabello. Dar las gracias a todas las personas, también la bienvenida a aquellas que se han incorporado en la nueva junta directiva de la Casa de los Pedroches aquí en Córdoba porque es también justo reconocer que hayan querido contar con nosotros este año y sobre todo que sigan apostando por la comarca de los Pedroches y esta sea una actividad más de las importantes que realizan a lo largo de todo el año aquí en nuestra capital. Dar que hay algunas ideas que reafirman que la comarca de los Pedroches es un lugar donde todos tenemos muy claro que siempre llevamos por bandera nuestros municipios, pero fundamentalmente que es el amor que todos sentimos a nuestra tierra, a nuestro territorio y sobre todo a nuestra bandera. La primera de ellas se refiere a las posibilidades de los Pedroches. Creo que son muchas las que tenemos, muchas ya se están trabajando, se están potenciando, pero todavía nos quedan muchas aún por poner en marcha. Por ello nuestra obligación a nivel institucional, nuestra responsabilidad es seguir trabajando siempre con la misma ilusión y dejarle, como decía, a generaciones futuras ese territorio que para nosotros es tan importante donde principalmente también uno de los valores que tenemos son las personas. Las personas que son acogedoras, que siempre recibimos aquel que nos visita con las puertas abiertas y que sobre todo es uno de los principales activos que siempre hemos tenido para que los proyectos en una tierra donde muchas veces nos encontramos dificultades, se hayan podido poner en marcha y se hayan logrado esos retos que parecieron imposibles, llegar a conseguirlos con mucho éxito. Claro está el ejemplo que tenemos en Cobas, donde todos ustedes conocen, donde la cooperativa va a cumplir el año que viene 60 años, donde todo empezó como un proyecto cooperativo con la unión de varios ganaderos y al final se ha convertido en la cooperativa más importante que hay en España de primer grado. Quería decir también que nuestro territorio, como se ha hablado anteriormente, tiene un entorno natural donde perfectamente se enclava una de las dehesas más importantes que existe en el mundo, la dehesa del Valle de los Pedroches. Ese también es uno de nuestros tesoros al cual le invitamos también a nivel turístico a que puedan venir a nuestra tierra para que puedan visitarnos y seguro que disfrutarán de esos paisajes que allí también a nosotros ya nos parecen habituales, pero todo aquel que viene y lo visita, pues se queda muy sorprendido y siempre disfruta en muchísimos de los entornos que tenemos y enclaves dentro de los Pedroches. Gracias de corazón, repito, por esta invitación, que pasen un gran día, que disfruten muchísimo, tienen apoyo blanco para cualquier cosa que necesite y allí tienen vuestro pueblo. Muchísimas gracias a todos. Tras el alcalde tomó la palabra el historiador Antonio Arevalo, que ejerció como pregonero. Es que Pozo Blanco efectivamente en un momento determinado, cuando el corregidor pasa de la capital, Torremilano, a Pozo Blanco, digamos que de manera más o menos oficial se convierte en capital de las siete villas de los Pedroches, de alguna manera nos toca ejercer como, no como hermanos mayores, porque había otros hermanos mayores de edad, pero sí que nos toca tirar un poquito del carro, decir, vamos a ver, de los siete hijos que ha tenido esta tierra bendita, pues mira, tú eres el que ha tenido más suerte económicamente y de población, pues mira, de alguna manera vas a tener que ejercer de padre y de familia. A partir de ese momento Pozo Blanco, de alguna manera, ha tenido que representar, que hacer de padre y de corazón, de cabeza algunas veces, de esas siete villas de los Pedroches y después también de los territorios de señorío que había hasta conformar esos 17 municipios que tenemos ahora los Pedroches. Lo de hermano mayor porque no somos más que otros, pero sí es cierto que algunas veces nos hemos echado sobre los hombros más responsabilidades y no nos ha pesado. Hemos tenido que cuidar muchas veces de los que han sido menos afortunados que nosotros y insisto, eso no nos hace más que nadie, pero es que Pozo Blanco no se entiende si no es como parte de los Pedroches. Si ustedes visitan el Teatro El Silo, cosas que si no han hecho, muy mal hechos, ya tenían que haberlo visitado, les invito a que lo hagan, siempre tiene una magnífica programación cultural. Desde que se hizo, en su momento, el segundo teatro más grande de la provincia de Córdoba después del Gran Teatro de Córdoba, era un teatro absolutamente sobredimensionado para Pozo Blanco, pero no se hizo para Pozo Blanco, se hizo un teatro para los Pedroches. La Feria Agroganadera y Agroalimentaria, este año hemos celebrado la 26ª edición de la Agroganadera, la 16ª de la Agroalimentaria, la más importante de toda Andalucía en su género. No es la Feria Agroganadera de Pozo Blanco, es la Feria Agroganadera Valle de los Pedroches. Después el presidente de la Mancomunidad de los Pedroches. Y también, cómo no, darle la bienvenida a todas y cada una de las personas que formáis esa nueva Junta Directiva de la Casa del Valle de los Pedroches en Córdoba. Una asociación que hemos tenido el orgullo y la satisfacción de compartir con ellos muchísimos eventos culturales, gastronómicos, todos y cada uno de ellos plasmados y reivindicando nuestro territorio, la comarca de los Pedroches. Creo que ese trabajo, ese esfuerzo y ese compromiso es digno de reconocer y yo y aquí quiero agradecer enormemente ese trabajo que toda la Junta Directiva saliente ha realizado a lo largo de estos años, que todas y cada una de las personas que sois socios y socias de esta asociación lleváis siempre como bandera vuestro territorio. Vuestro compromiso con la comarca de los Pedroches nos hace todavía más grandes. A continuación se entregaron reconocimientos por su labor de divulgación de los Pedroches a la asociación Piedrical y a Juan Bautista Cárpio. No cabe duda que la defensa del patrimonio histórico, del patrimonio natural y del patrimonio inmaterial de nuestros pueblos, de la comarca de los Pedroches es un reto que tiene que tener esta comarca y es una apuesta de futuro por ella. Así que voy a ser breve y me dirijo de nuevo a las autoridades y a las asociaciones, Juan Emilio, Piedra y Cárpio y a todos, pues que luchemos, que sigamos luchando por nuestra comarca de los Pedroches. Que decía Antonio Arébado que si no había nada que ver, que no íbamos a estar de acuerdo con Juan Bautista y yo, sí, hay mucho que ver en Pozo Blanco, hay mucho que ver en toda la comarca de los Pedroches. Es una comarca con un rico patrimonio histórico, patrimonial y natural. Una de esas espectacular. Así que nada, y en un ambiente festivo como el de hoy, pues nada, os deseo a todos una feliz feria. Y en este sentido, en patrimonio histórico y en general, en la visión de los Pedroches, me parece que la visión que tiene la institución que hoy nos premia esta asociación, la Casa del Valle de los Pedroches en Córdoba, tiene la ventaja de que algunas veces para ver la realidad nos tenemos que separar un poquito. Hoy he tenido posibilidad de saludar a mucha gente, de los que estáis aquí, de diferentes pueblos, de mis dos pueblos, porque tengo la suerte de ser tarugo y tisnao a la vez, pero también de otros pueblos y aquí somos todos paisanos, porque somos todos de los Pedroches. Cuando nos vemos allí, oye, uno es noriego y el otro tisnao, son distintos. Aquí somos todos iguales y en este sentido, la Casa del Valle de los Pedroches, Juan Emilio, nos ofrece la posibilidad de separarnos lo suficiente de nuestra comarca para ver lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene es su tierra y son también su gente. Cerraron el acto la diputada auxiliadora Pozole y la concejala del Ayuntamiento de Córdoba, María del Martellez. Pero también añadiría otra peculiaridad que yo creo que, o al menos desde mi punto de vista, es la que más define a las personas, hombres y mujeres de Pozo Blanco, y es que se reinventan, en cada momento se va reinventando. Cuando decía hace un momento Antonio, la gran industria del telar que se ubicó en Pozo Blanco en torno a los siglos XVII y XVIII, cuando esa industria del telar, esa industria textil, que tenía una importancia vital no solamente en la comarca de los Pedroches, no solamente en ese territorio del sur de España, sino en toda España, cuando entró en declive, sí que es verdad que Pozo Blanco y sus ciudadanos y sus ciudadanas se supo reinventar, como decía, y bueno, pues tiró por otro lado, por la vertiente ganadera, ¿no? Y bueno, pues al día de hoy hemos pasado desde los siglos XVII y XVIII, desde esa gran industria del telar, a tener la mejor industria láctea, la mejor industria cárnica, y de hecho podemos presumir en los Pedroches que hemos sido de los primeros que hemos podido introducir los productos cárnicos de gran calidad de nuestra tierra en Estados Unidos, en un mercado tan difícil. A mí me queda pues daros la bienvenida a Córdoba y a la Feria de Córdoba, una feria que como sabéis es una feria abierta, una feria que comparte, donde existe y se multiplica la convivencia, una feria de hermandad, que es lo que hemos venido hoy precisamente a estar aquí, una hermandad con el Valle de los Pedroches, con esta casa a la que yo felicito a su presidente y a toda la Junta Directiva por la labor, la gran labor que están haciendo, también felicitar al pueblo invitado, a Pozo Blanco, magnífica tierra, a su alcalde, a Osciladoras, a la diputada, Juan, también alcalde del Viso, bueno, y felicitar a los premiados, que realmente vuestro trabajo lo tenéis bien merecido. Y deciros que, que bueno, que Córdoba es así y es una ciudad que comparte, es una ciudad que vive además de las experiencias de vecinos y vecinas como vosotros que estáis aquí. Y ya lo que me queda, y por la hora que son, pues vamos a compartir esa magnífica comida de hermandad, que para eso venimos aquí, y transmitiros de verdad que esos lazos que seguís manteniendo con Córdoba, con el Valle de los Pedroches, con Pozo Blanco, se siguen manteniendo porque realmente después de todo ese patrimonio, todas esas bondades y todas esas maravillas que tiene el Valle de los Pedroches, lo que mejor vale es el alma de la gente del Valle de los Pedroches, el alma de los pueblos que realmente hacen que toda esa riqueza, pues surja, se brille y realmente pues se comparta.